Esta semana en Con la Música a todas partes Queremos despedir Marzo por todo lo alto Comenzamos nuestro recorrido en el Santuario Virgen de la Alconada En uno de los pueblos más bellos de España Con el grupo de paloteo y danza de Ampudia Seguidamente llegaremos a los pies de la Sierra de Guadarrama Ya que tenemos una nueva cita con nuestros amigos Climén y Bayarín Y haremos una conexión entre Palencia y Portillo Las viejas escuelas porque allí está uno de los grupos más queridos y conocidos por este programa Como es Patas de Peces Y acabamos en uno de los festivales más importantes de Castilla y León Llamado Fons of Fol Y además con un concierto de María Salgado Trío Que ha querido llamarse Va por Tía Gapito Así que si estáis preparados ¡Que comienza la fiesta! La comarca de Tierra de Campos Palentina Ha tenido el privilegio de saber conservar muchos de los elementos relacionados con el folclore de Palencia Y como muestra un botón Nos hemos venido hasta la localidad de Ampudia Para disfrutar y conocer en profundidad su danza de palos La comarca de Tierra de Campos Palentina La comarca de Tierra de Campos Palentina La comarca de Tierra de Campos Palentina ¡Gracias! 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 Y esta es la carta de presentación de danza y paloteo de Ampudia, de uno de los pueblos más bonitos de España. Ángel de Castro, muy buenas. Hola, muy buenas. Pilar, encantado. Muchísimas gracias. Hola, encantado. Y además en un punto estratégico, como es este santuario de la Virgen de Alconada. Correcto. Es nuestra patrona, celebramos el día de nuestra patrona haciendo una romería desde el pueblo y de los pueblos de la comarca que nos rodean, incluso andando. Solíamos venir y suelen siguiendo viniendo andando. Y es el grupo de paloteo donde tiene una participación importante, porque anima a la gente a que venga a la romería, porque nosotros la bailamos y transmitimos a través de nuestras danzas, nuestros paloteos, cómo vivimos la pasión de nuestra patrona. Oye, ¿y siempre se danza o se ha danzado en torno a la Virgen o también se ha hecho en otras festividades? Se han hecho en otras festividades. Las cofradías, por lo general, cuando celebran su festividad, solían invitar a los grupos de danzantes para que participarían en su día. Y el corpus a Santiago, el Santísimo, a la Virgen de Guadalupe, que la hemos incorporado de Valoria del Alcohol, que la tenemos un paso, en muchísimas más celebraciones. ¿De cuántos lazos se compone esta danza de ampudia? Pues mira, lo tradicional, digamos que eran nueve lazos. Hemos añadido uno más y ese que hemos añadido es un canto muy importante, el himno de la Virgen de Alconada, que hemos decidido también llevárnoslo un poco a nuestro terreno. Hay varias formas de palotear o entrechocar estos palos, como ya hemos podido ver en otras ocasiones. Pero, ¿cuántas formas tenéis aquí, en ampudia? Pues exactamente, no te sé decir el número, pero sí que tenemos el repiqueteo, tenemos las cabañuelas, tenemos el romper, tenemos las calles, luego el trenzado del árbol, que es otra danza mayores, digamos, y bueno, se llaman así como... Y Ángel, a la vista está, tiene una peculiaridad bastante importante, sobre todo para ti, estos palos. Pues sí, porque estos palos, generalmente, a principios de que nosotros empezamos a palotear, nos hacían los palos de los radios de carros que ya se desechaban, porque ya no servían, ¿no? Porque esa madera pues estaba muy hidratada y nos han durado, o nos decían que es la madera más dura, que suele ser de encina también los que estamos haciendo generalmente ahora. ¿Afecta mucho las temperaturas para estos palos? ¿Las lluvias, el frío que tenemos aquí en Castilla? Sí, sí se nota, y se nota incluso cuando estamos un tiempo sin palotear, no tienen el sonido que cuando ya estamos con ellos, trabajando con ellos, por decirlo así. Bueno, pues todavía quedan mucho recorrido y mucho que hablar en esta danza y paloteo de Ampudia. Vamos unos minutos y enseguida regresamos, Ángel y Pilar. Muy bien. Gracias. Nuestras cámaras y micrófonos de Con la Música a todas partes se dirigen hacia los pies de la sierra de Guadarrama para recibir en la granja la sonrisa de José María y de Pilar, esos que se hacen llamar Climén y Bayarín. ¡Gracias! 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 Y hemos regresado, y es que hemos prometido volver a ver la sonrisa de José María y de Pilar, Climén y Bayarín. Muy buenas y muchísimas gracias. ¿Qué tal? Encantados. Aquí seguimos. Y además en este espectacular ayuntamiento y en este peculiar escenario que tenemos, ¿cómo es la granja? Pues sí, y queremos sobre todo agradecer que nos hayan vuelto a dejar el salón y sobre todo a Juan, al alguacil, que está pendiente a ver si acabamos ya para irse. Estupendamente bien, de verdad, muchísimas gracias a Juan. Y, oye, chicos, me imagino que habrán visto vuestro programa, pero para el que no haya visto, vamos a recordar un poquito vuestra filosofía de trabajo y los componentes del grupo. Sí, pues el grupo, o sea, el dúo Climén y Bayarín se ha ampliado recientemente a Cuarteto, con la participación de Mario Lobato, Contrabajo, y Héctor López, Bernardo, clarinete, cajón y caja redoblante. Y acabamos de escuchar Siete de Oros, que además tiene una peculiaridad rítmica. Sí, es un ritmo de siete por ocho. El número siete en nuestro arranque artístico ha tenido mucha importancia. Así titulamos nuestro primer trabajo. Eran siete temas. Siete de Oros es la carta, digamos, de buena suerte de la baraja tradicional española. Y el siete por ocho es un ritmo muy peculiar que tenemos en común con los países balcánicos, los países de Europa del Este. Y aquí es muy común sobre todo en danzas, danzas ancestrales, danzas de danzantes. Entonces, con este tema, que es una composición mía, queríamos rendir ese homenaje a las danzas de danzantes que se están recuperando, afortunadamente, en muchos pueblos, gracias al esfuerzo de mucha gente, etnólogos, folcloristas y gente de los pueblos, para recuperar esas danzas antiguas. Muy interesantes. Y gente también como vosotros. Eso ya es ponerlas en valor, ¿no? Para ponerlas al sitio. Y Pilar, sí que me gustaría saber un poquito cómo veis el panorama ahora mismo de la música actual, de la música tradicional. Pues mira, curiosamente yo te voy a contar que últimamente yo estoy como muy esperanzada. Creo que en eso estamos de acuerdo. Porque gracias a algunos artistas de mucho renombre y mucho público, se están abriendo como una especie de grietas, donde creo que esta música está empezando a interesar más que antes. Hay como una especie de contagio, pues con algunos temas que ha lanzado, ha puesto en redes Rosalén, algunos temas interesantes, con su último disco de Matriz, otros artistas también, como aquel debate que hubo de Eurovisión con Tansugueiras, no sé. Creo que hay una especie de contagio ahora. Y ¿sabes qué pasa? Que cuanto más globalizados estamos, yo creo que más necesidad tenemos de agarrarnos a algo también. Entonces, no sé. Sí, no, no. Y a ver si es algo que no va a dejar de existir, yo por lo menos para mí, nunca. Y ojo, aquí en nuestro programa cada vez hay gente más joven, que esto es lo más importante. Claro, claro. Bueno, 7 de Oroset, es la titula también a vuestro trabajo discográfico. Contarnos un poquito así por encima, ¿ha sido muy difícil grabarlo? Pues mira, es que cuando arrancamos como dúo, ya teníamos ya ganas de saber un poco, bueno, pues lo que daba de sí y cómo era aceptado este nuevo proyecto. Entonces ya cuando teníamos unos poquitos temas dijimos, vamos a sacar un EP de 7 temas. Nos gustaba mucho el 7x8 que nombraba José antes. Ya ese 7x8 se tituló 7 de Oros y es que esa carta que era de buen augurio y buena suerte era la nuestra. Entonces, bueno, pues así fue. Se grabó en plan casero José a los mandos, él ya tiene experiencia en grabar discos y él lo editó. Déjame dejar un poquito la miel en los labios, como se suele decir a nuestros espectadores, porque enseguida regresamos y hablamos de este disco llamado 7 de Oros. Nos hemos traído hasta el escenario de los conciertos de la estufa, al grupo palentino Patas de Peces, unos viejos conocidos de nuestro programa, bien encargados de novedades y con canciones que os van a encantar. ¡Vamos con ellos! ¡Hala, el baile! ¡Hala! Y aunque soy de la peña, No soy del pueblo de Lórez, que soy de la bizarría, del pueblo de Camasobres. Buenas tardes tengan todas estas nobles compañías, que venimos a enseñarles con la jota la pernía. No voy por agua ni por arena, voy por los ojos de una morena, de una morena linda y salada, que lleva ojos de enamorada. Si quieres saber, señores, ¿dónde está mi residencia? En la villa de Cervera, en la provincia de Valencia, hasta los picos de tus enaguas, me están diciendo que no me vaya, que no me vaya, que me está aquí, hasta los picos de tu mandí. ¿Cómo quieres que la hiedra en el invierno se seque? ¿Cómo quieres que te olvide si yo te he querido siempre? No voy por agua ni por arena, voy por los ojos de una morena, de una morena linda y salada, que lleva ojos de enamorada. Para tocar bien el rabel no quiero más compañía, que la que tengo a mi lado, que es una flora escogida, hasta los picos de tus enaguas, me están diciendo que no me vaya, que no me vaya, quien está aquí, hasta los picos de tu mandí. Allá va la despedida, la que dio Cristo en Belén, de Cristo un dominó nuestro, requiema eternamente. Y así, damos la bienvenida a uno de los grupos más queridos en Con la Música a todas partes, y además, reivindicando la música palentina, con esta J de la Pernía. Muy buenas Miguel. Hola, buenas noches. Evelyn, muy buenas. Hola, ¿qué tal Oscar? Preciosa canción, por cierto. Sí, la verdad es que a esta canción le tenemos especial cariño. Es una canción que utilizo yo el toque de pandereta de dos maneras diferentes, lo que es el toque al aire y lo que es el toque al pecho. Quería, como quien dice, reinterpretar lo que es ese toque de pandereta. Luego la canción tiene otro matiz especial, pues fue recogida por Joaquín Díaz en el año 1971, y nosotros le hemos añadido a la J una tonada, que de la tonada ya te cuenta Miguel, que se lo sabe mejor. Miguel, cuéntanos esta tonada, ¿de dónde proviene? Pues la tonada que habéis podido oír, que precede esta J de la Pernía, fue recogida diez años antes. O sea, Joaquín Díaz en el 71 recogió esta J, hay muchas versiones, en la montaña palentina y Cantabria, pero entre maya, en el año 63, había un maestro que se llamaba Luis Gutmán Rubio, que fue uno de los precursores de la recopilación de música tradicional y de los primeros que anduvo también grabando, sobre todo en esta zona del norte de Palencia, que tiene además la curiosidad de que fue hijo de Antonio Gutmán Ricis, que fue quien compuso el himno a la ciudad de Palencia. Y como pueden comprobar, estamos aquí en estos conciertos de la estufa, en Arrabal de Portillo, en territorio Comanche, Miguel. Sí, bueno, la verdad es que ahora en estos momentos la mitad de los integrantes del grupo son personas que viven en esta zona de aquí, y entonces en este territorio Comanche hemos encontrado buenos amigos y buenos músicos con los que seguirá adelante nuestro proyecto de Patas de Peces. Oye, eso es un grupo muy dinámico, pero estáis muy metidos en lo rural y en lo material o inmaterial del mundo de los pueblos. Sí, porque tenemos que reivindicar ese patrimonio material, inmaterial, y bueno, pues los paisajes, la arquitectura, todo lo que tenemos, que es un valor grandísimo que tenemos a veces un poco olvidado, y eso, por ejemplo, nos ha hecho recientemente ir a un pequeño pueblo en el Cerrato, en este caso Palentino, que el Cerrato comprende tres provincias, para grabar un vídeo de una de las canciones populares de toda esta zona del Cerrato y también de esta zona de aquí de Pinares. Palencia, el norte de Palencia, sobre todo, es precioso y hay muchos lindos pajaritos, ¿verdad? Sí, algunos vuelan mucho. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque vamos a ver uno de los videoclips de Patas de Peces aquí, en Castilla y en Televisión. En la localidad vaisoltana de La Cisterniga hay un festival en enero que a una formación música y exposiciones que no habías oído hablar de él. Bueno, pues hoy ha llegado el momento de conocer Fonso Folk. Fonso Folk Yo me quedé glisado con la cigüeña que estaba de batallar con la culebra como la picotea como revolotea como le tiende el ala sobre la arena pica en el verde pica la arena pica en los picos de mi morena hay que ver la cigüeña hay que ver la cigüeña cuánto nos vale si no fuera por ella cualquiera sabe como la picotea como revolotea como le tiende el ala sobre la arena pica en el verde pica en el verde pica en la arena pica en los picos de mi morena pica en los picos y nos mata y nos mata y nos mata los bichos que son dañinos como la picotea como revolotea como revolotea como le tiende el ala sobre la arena pica en el verde pica en la arena pica en los picos de mi morena pica en el verde pica en la arena pica en los picos de mi morena ¡Gracias! Yo me quedé glisado con la cigüeña que estaba de batallar con la culebra Cómo la picotea, cómo revolotea, cómo le tiende el ala sobre la arena Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena Y no podíamos dejar pasar uno de los festivales que ya ha sido en el mes de enero como es Elfonso Foll aquí en La Cisterna Y hablamos con su director técnico, con Ángel, muy buenas Ángel Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hablarnos un poquito de este festival que además se va consagrando año tras año y es uno de los festivales exclusivos de Foll en la provincia Bueno, pues sí, mira, ya son siete ediciones Esto empezó en el 2017 como una idea loca de organizar un festival o un espacio para que la música Foll tuviese cabida En el 2017, pues hablo con Segundo Álvarez, que es amigo mío y además en su momento era el concejal de festejos de La Cisterna Le planteó la idea de hacer un festival y de ahí sale la idea de enmarcarlo en enero que es el patrón, es donde se celebra el patrón del municipio el 23 de enero es San Ildefonso y de ahí viene el nombre de Fonso Foll Jate, hablaba de los pocos festivales exclusivos de Foll Yo creo que debería haber más, Ángel ¿Qué está pasando? Hay festivales, lo que pasa que es verdad que este tipo de músicas pues no es comercial Entonces, yo siempre lo digo en las entrevistas son músicas menos comerciales y no hay tanta divulgación quitando algunos programas como el vuestro donde se conozcan estos festivales Es verdad que poquito a poco hay más es verdad que es mucho trabajo montar y organizar un festival y bueno, lo que pasa es eso que es una música poco comercial Y estamos en esta Casa de Cultura de La Cisterna por una razón muy especial Bueno, pues porque aquí en la Casa de Cultura es un poco el centro donde se va a celebrar todo lo que es el Festival Fonso Foll En principio fue un día, fue una probatura en su momento, en el 2017 cuando te digo que se plantea y en el 2018 fue la primera edición pues se fue una probatura donde estuvo Divertimiento Foll y Levit Foll se probó la respuesta del público fue estupenda las 420 butecas del auditorio que tenemos un auditorio espectacular se llenó y a partir de ahí en la segunda edición ya se toma otro formato más completo más de festival se amplía en jornadas se amplía en oferta cultural tanto en exposiciones como en talleres y hasta el día de hoy que bueno hemos tenido la suerte que aunque haya habido cambio de equipo de gobierno pues han seguido apostando por el festival que es importante porque creo que culturalmente es algo que al pueblo y al municipio le viene muy bien ya no podemos decir salvar porque se está consagrando año tras año y acabas de hablar de estos artistas que han estado en el primer año pero cuéntanos un poquito los artistas que ya han pasado por aquí por este festival de Folls of Foll a partir de la segunda edición ya la estructura del festival toma un poco más empaque son tres días la jornada de viernes sábado y domingo dos actuaciones dos días de actuaciones musicales el viernes con una actuación que por aquí han pasado Alicornio Jaime Ladafuente la actuación del sábado tarde que siempre se ha mantenido ese formato especial de dos de un doble concierto de 50 minutos cada grupo pues para que ha pasado Aljibe ha pasado Castillas ha pasado El Mester ha pasado Free Fall ha pasado Ballarna Exacorde con Vanessa Muela se me va a olvidar alguno seguro si ven el programa que no se enfaden han pasado grupos muy potentes y bueno pues apostamos porque la oferta musical sea interesante y luego espera un momentito te digo rápidamente las exposiciones han sido de instrumentos tradicionales y aquí ambos constructores pues Julio Arribas Juan Cruz Silva con su exposición Mariano Arranz Toño Claver o sea tenemos una oferta variada y los talleres que han sido de Pandereta de Cristina Galeja de instrumentos de cocina con Vanessa Muela de Baile con Alicia Carricaj o sea los talleres van variando un año hacemos percusión tradicional y otro Baile Trailer lo importante crear pero sobre todo perdurar en el tiempo no sé si me podrás decir Ángel los artistas el elenco de artistas que va a haber el próximo año bueno no lo sé bueno piénsatelo vamos unos minutos enseguida volvemos con Ángel y este festival Fons of All y a lo mejor adelantamos algunas de las sorpresas del próximo año de Fons of All aquí en la Cisterna en Valladolid planta tu propio jardín y decora tu alma en lugar de esperar a que alguien te traiga flores así decía José Luis Borges el escritor argentino mientras intentamos decorar nuestro alma vamos unos minutos a publicidad y os esperamos con la mejor de nuestras sonrisas y se muestra y se muestra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya están puestas en el baile las palomitas hermosas Ya están puestas en el baile y no sabemos si José María y Pilar están puestos o compuestos en este baile Pues siempre compuestos y siempre dispuestos A disposición Bueno y ahora sí chicos, ahora sí vamos a hablar de ese 7 de oros De ese disco que hemos dicho que íbamos a hablar Ya has dicho que al final cuesta, conlleva un tiempo ¿Cuánto tiempo se ha llevado hacer este disco? Pues varios meses, porque como es una autoproducción Es un trabajo muy artesanal, grabamos en casa Hemos grabado en varios espacios, pero vamos fundamentalmente en mi casa Que ahí tengo un mini estudio Y nos lo tomamos con mucha calma, desde luego Fue en varios meses, casi desde principios de 2021 hasta mayo, junio acabando Sí, cuatro, cinco, seis meses ¿Qué contenido vamos a poder ver dentro de él? Pues hay siete piezas, como su nombre indica El 7 de oros Otros dos temas que van a aparecer En los dos programas que hemos hecho El Fandango del Padre Nuestro Y La Folía 3 Que la hemos comentado Y hay otros ¿Cuáles eran los otros? El Romance de la Serranilla El Romance de la Serranilla De Mojados, de Valladolid Sí, una versión nuestra de una pieza que recogió Joaquín Díaz Muy interesante La Suite Zamorana Y La Suite Zamorana Que es un conjunto de tres piezas zamoranas de nuestra historia Recordando nuestra historia en la Casa de Zamora Chicos, si hablamos del repertorio ¿De dónde lo habéis localizado? ¿Dónde habéis ido a buscarlo? Pues muchas cosas ya las teníamos Ya las conocíamos desde hace mucho tiempo Por distintas versiones Distintas interpretaciones También en la Casa de Zamora En reuniones con amigos y amigas Y lo que hemos hecho ha sido ir a las fuentes originales Pues hemos retomado Todos los trabajos de campo Que hay de todos esos investigadores Estudiosos y folcloristas Que antes de nosotros Pues se han tomado Ese trabajo de ir grabando por los pueblos Y luego archivar y recolocar Y ahora a disposición los tenemos Y todo esto además lo lleváis a un directo Y con amigos Pues sí Además de la formación del cuarteto Con Mario Lobato y Héctor López Bernardo A veces también contamos Con la colaboración de Ainhoa Muñoz Una violinista Investigadora Del violín Ella está haciendo musicología Y recientemente También hemos tenido Un concierto maravilloso A dúo con Alicornio Que son unos amigos A los que tenemos Un inmenso cariño Carlos ya queda Un abrazo para ellos Un beso fuerte A los que queremos muchísimo Y pues cuando podemos Le he visto el directo Le he visto Pues esa ha sido una de las últimas cosas Que hemos hecho muy bonitas Oye chicos No nos falta nada Una canción Pero ¿Cuál vais a tocar? Vamos a hacer una charrada La charrada de San Roque Que es una pieza originalmente de Dulzaina Claro pero te iba a decir Eso es un tema de Dulzaina ¿no? Sí, sí De los famosos talaos Los talaos Que era un grupo de dulzaineros históricos De Salmoral En el sur de Salamanca Y lo adaptamos a violín Bueno pues vamos a prepararnos Y aquí volvemos Aquí en Castilla y León Televisión En Con la Música A todas partes Con Climén y Bayarín Que venís al baile Si no venís a bailar Venís a mirar Miranas Para llevar que contar Esta jota que yo Un lindo pajarito Cierta noche Herido refugios En mi ventana Y yo le recogí Compadecida Brindándole el calor Que le faltaba Le puse en una jaula Primorosa Cuidándole conmimo Noche y día Y siempre que sus trinos Escuchaba Cantaba así Con gran melancolía Pajarito Pajarito Que en tu jaula Vives prisionero Yo también Por un amor Igual que tu cautivo Muero Pajarito Pajarito Que en tu jaula Vives prisionero Yo también Por un amor Igual que tu cautivo Muero De un hombre salamero Y engañoso Sentí mal poco tiempo Enamorada Al ver que mi galán Era tan falso Rompí con su querer Desengañada Abriéndole la puerta De su jaula Echándose a volar En un buen día Y siempre que recuerdo Al pajarito Suspiro así Con gran melancolía Pajarito Pajarito Que en tu jaula Vives prisionero Yo también Por un amor Igual que tu cautivo Muero Pajarito Pajarito Que en tu jaula Vives prisionero Yo también Por un amor Igual que tu cautivo Muero Vives prisionero Les ha gustado, ¿verdad? Precioso, videoclip de patas de peces en este lindo pajarito. Oye, ¿dónde está grabado? Porque parece una localidad muy bonita. Es en Bertavillo. Y debo decir que ese día fue especial porque había cero grados. Había un frío. Nosotros, quita la chaqueta, ponte la cazadora. Bueno, no te imaginas. Y los vecinos tuvieron el detalle. Estábamos Diana y yo y nos trajeron romero florido. Entonces fue, no sé, fue como muy especial. Movieron los coches, nos pusieron los espacios. Es que todos fueron facilidades. Nos trataron fenomenal en ese pueblo. Bueno, supongo que quedará en el recuerdo este videoclip. Y además, un municipio que no ha perdido su arquitectura. No, posee parte de la muralla, parte de esa arquitectura antigua, un rollo jurisdiccional medieval. Y bueno, una serie de casas que son muy singulares y que han sido, como se suele decir, un privilegio y un marco incomparable que se utiliza mucho a la hora de grabar este vídeo, que además es de una canción que está recogida en distintos cancioneros, en uno de ellos del Cerrato. Es una canción popular de la zona del Cerrato Palentino. Oye, Miguel, ¿y por qué ha sido Bertavillo? Bueno, la verdad es que la cantidad de pueblos que había en el Cerrato para elegir que fueran un buen escenario de este vídeo era muy grande. Pero bueno, quien más se abrió al final a facilitarnos la grabación fue gente de Bertavillo, Javier Abarquero y el alcalde de Bertavillo, que al final son los que nos lo han puesto muy fácil. Y también hablando con F22 Producciones, con Javi, que es quien ha grabado y quien ha producido el vídeo, y que también nos dio la idea de que los escenarios que nos ofrecía este bonito pueblo del Cerrato Palentino, como digo, podían ser lo más adecuado para hacer este vídeo y que al final quedara el resultado que habéis podido ver. Bueno, animamos a todos los espectadores a buscar este lindo pajarito de patas de peces, pero contarnos un poquito, ¿de dónde viene esta canción? Sabes que yo estuve investigando al respecto, como todo el mundo busca en Google, pues yo igual, y había encontrado que había sido cantada por una cantante mexicana, Lidia Mendoza, cerca de los años 40, 45, pero luego un amigo nuestro, que de Segovia, Pablo Samarrón, le dio por investigar un poco más y nos dijo, no, 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 oye, que la he encontrado y de 1920, de un autor español, que no recuerdo realmente el nombre, pero yo dije, pues mira, yo que pensaba que la canción era solo de vuelta, pues esta también ha sido de ida y vuelta, como otras tantas canciones que tenemos también tradicionales, sí. Y muchos de vosotros os habéis quedado sorprendidos, ¿verdad? Porque además, ¿insertáis estos dibujos animados? Bueno, fue una casualidad, porque realmente estábamos empezando a aportar ideas de cómo queríamos hacer el vídeo y lo que se nos ocurrió fue ir haciendo dibujos de qué planos queríamos y al final llegamos a la conclusión de que esos dibujos podíamos animarlos y mezclarlos con los planos reales. Entonces ha quedado este híbrido entre dibujos animados y grabación real. Así que me estás diciendo que estos dibujos son creados también por vosotros. Sí, bueno, en este caso he sido yo el que he tenido que echarle unas horitas, porque además esto se ha hecho al modo antiguo, o sea, haciendo dibujo, sobre dibujo, sobre dibujo, y bueno, pues sí, ha llevado, he de decir que ha llevado muchas horas hacer estos pocos segundos de animación, pero bueno, el resultado nos sorprende y nos agrada mucho verlo ahora. Y también uno de los componentes de Con la Música a todas partes, habéis visto a Luis Ángel Fernández por ahí también, ¿verdad? Nosotros os tenemos que seguir conociendo, pero esto será en unos minutos aquí, en Con la Música a todas partes. A la de mí a una almeja que en la playa la encontró yo, una noche por la reja y al novio se la enseñó. Con la Música a todas partes, siempre va mala la primer seguidilla siempre va mala porque sale del cuerpo porque sale del cuerpo y avergonzada, y avergonzada que tú no sos los labradores que tú no sos las tierras del camino, las tierras del camino las harán mejor, las harán mejor. Tienen la fama que las demás adentro que las demás adentro crían la grama, crían la grama. la grama. La grama. Música a todas partes, Que no hagas rugas, préndete ese pañuelo El laurel, clavel y rosa, préndete ese pañuelo Que no hagas rugas Que no hagas rugas, que ya vienen al baile El laurel, clavel y rosa, que ya vienen al baile Las que murmuran Perdió la hoja por andar a claveles El laurel, clavel y rosa, por andar Allá claveles parió la anuncia Perdió la hoja por andar a claveles El laurel, clavel y rosa, por andar Allá claveles pará la anuncia Y como habéis podido intuir, este festival arranca con María Salgado Y además en un concierto muy especial, Ángel Pues mira, sí, hemos tenido a María Salgado con su espectáculo Portia Agapitu Que es un homenaje a uno de los referentes de la música tradicional, ¿no? Como es Agapitu Marazuela Bueno, pues un espectáculo que al público pues les ha gustado bastante Y en la anterior entrevista hablabas de que no se acababa el viernes Sino que el sábado, doble T Sí, así es A partir de la segunda edición Se mantuvo este formato especial, ¿no? De una actuación doble En la jornada del sábado hay dos participantes Dos grupos que participan 50 minutos cada uno En el cambio de escena se entrega el Fonsopold de Honor Que es un galardón un poco honorífico A una persona vinculada con el mundo de la cultura Que este año se le ha entregado a Juan Talavera Y bueno, es un poco la jornada más potente del festival Con sus dos actuaciones y la entrega del Fonsopold de Honor Y pudimos ver, como has dicho también antes Es una exposición, pero muy va y soletana, por cierto Sí, este año hemos tenido la exposición de vestimenta tradicional En la provincia de Valladolid Lo han traído la formación Virgen de Aguadores Con el comisario de la exposición que es Víctor Cubillo Y bueno, pues una gozada Porque era un poco la primera exposición que hemos tenido de ropa tradicional Siempre hemos tenido exposiciones de instrumentos tradicionales Y este ha sido un poco el estreno de una exposición de vestimenta Y le dais mucha importancia a lo que es el tema formativo Sí, queremos Siempre la idea principal A partir de que vimos que funcionaba esto del Fonsopold Hacer unos talleres Talleres de baile y talleres de percusión, instrumentos tradicionales Este año ha sido el taller de baile charro Y que lo ha impartido Manuel Pérez de Cerro Que es uno de los referentes salmantinos en flauta Tamoril y demás Y lo vamos combinando Cada año hacemos una de baile Un taller de baile Y otro, ya el año siguiente, taller de percusión y tradicional Tan difícil es crear como perdurar en el tiempo Y este festival ya lleva siete años Me imagino que tendréis unas ayudas Y cuéntame, ¿qué infraestructuras tiene este festival? Pues mira, es importante porque bueno Tú como ideas puedes tener muchísimas en la cabeza Pero al final hay que materializarlas Y evidentemente hay que tener un presupuesto Desde el ayuntamiento, en este caso, de la cisterniga En su día fue el antiguo equipo de gobierno Quien apostó por el festival A día de hoy el actual equipo de gobierno Ha seguido y ha tenido a bien mantener el festival Entonces bueno, siempre que está el apoyo Y el soporte administrativo del ayuntamiento El soporte económico sobre todo Y luego evidentemente las instalaciones municipales Y la colaboración de los técnicos y trabajadores del ayuntamiento Esto quiere decir que una larga vida para este festival Fons of All Como hemos dicho, se va asentando año tras año Y esto es importante Sí, ya es un referente Se ve en medios escritos En medios digitales Tanto en papel digital como en radios Así que bueno, bien Qué interesante programa, ¿verdad? Vamos a dar paso a nuestra publicidad En lo que preparamos para llegar de nuevo Al precioso municipio de Ampudia Y regresamos con más música y tradición Aquí, en Castilla y León Televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de esta forma seguimos disfrutando de la danza y paloteo de Ampudia Oye, sí que me gustaría saber Cómo es el presente de estas danzas, el futuro Y cómo ha evolucionado el tiempo, Ángel Bueno, pues el presente, por suerte Pues estamos con bastante gente en el grupo Y podemos seguir avanzando El futuro, pues le tenemos un poco complicado Porque la gente, porque la gente está estudiando fuera Tienen que hacer un esfuerzo grande para poder venir a ensayar Y es a donde me da un poco miedo de que se pueda ir perdiendo poco a poco Sí que es verdad que cuando hay un ritual o una festividad Que se deja hacer, hay veces que incluso llega a desaparecer Decidme un poquito cómo lo habéis pasado en la pandemia Pues la verdad que mal Mal porque, bien porque había personas que estaban aprendiendo Y les paramos durante dos años De repente había que parar si no podíamos hacer nada Y esas personas se quedaron a medias Entonces les das la gominola y luego se quedan ahí Y también por las que ya lo llevábamos Que de repente te haces otra vida totalmente diferente, claro No quedas los sábados, no quedas los viernes a ensayar Porque ya tienes otras actividades Pero bueno, yo creo que hay que tener un poco de compromiso Y hay que animar a la gente Y que luego nos lo pasamos muy bien Que no solo... Hombre, os voy a decir una cosa Ángel, que llevas muchísimos años Tener a estas chavalas aquí danzando con el paloteo Yo creo que es un orgullo para ti Además gente joven Sí, la verdad que es que somos un grupo de paloteo Donde la verdad los jóvenes Se apuntan bastante jovencillos Vamos a quedarlo ahí Y van evolucionando Y además es que luego Están una temporada larga con nosotros Oye, yo creo que hay que recordar una fecha Una fecha muy importante para vosotros Que es el 8 de septiembre Vuestra patrona Virgen de Alconada Así es, aquí en la pradera El 8 de septiembre Por supuesto hay que venir, no hay que faltar Ángel, invitamos a todo el mundo que se acerque aquí a Ampudia Sí, sí, están de... Ya saben que esta es su casa, por decirlo así Y sin ningún problema Recientemente nominado como uno de los pueblos más bonitos de España Y además este 8 de septiembre con esta patrona Y con esta danza y paloteo Que lo hacéis estupendamente bien Gracias En eso estamos intentando Aquí a vosotros para que esto siga adelante Pues Ángel, nos han quedado muchos aspectos Así que no sé si nos invitarías a venir otro día Sí, hombre Eso sin ningún problema Descubrimos un poquito el origen de estas danzas La indumentaria que yo creo que es importante Y regresamos unas semanas ¿Te parece bien? De acuerdo Pilar, Ángel, muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 Y perfecta charrada interpretada por nuestros amigos José María y con Pilar, con Climen y Bayarín, pero era, como habías dicho, muy dulzainero. Sí, sí, pero adaptamos al violín las formas y los adornos de la dulzaina. Es uno de los retos que tenemos. Y Pilar, ahora nos toca hablar un poquito de ti, de tu vida, ¿no? Todos llevamos en la mochila muchas historias musicales. Tú tienes que tener muchas. Bueno, pero porque ya una tiene una edad, ¿eh? Mira, yo empecé, curiosamente, en el mundo del folk, con un grupo que tuvo mucho éxito en su día, el Grupo Odres, de aquí, bueno, de Madrid. Era de Madrid y recogíamos folclore de Madrid por esos pueblos de la sierra donde todavía quedaba mucho material tradicional, aunque se pensaba que quizá la ciudad había absorbido ya todo. Pero no, no. Mira, los pueblos serranos, por estar más o menos aislados, conservaban los tesoros como pasa siempre cuando no pasa la carretera general cerca. Y los menos serranos, pues ellos tenían como mucho celo de guardar su carácter autóctono precisamente para diferenciarse de la Villa y Corte. Muchos trabajos de investigación. Hay un premio por delante también. Eso es, eso es, sí. Y esto, un poquito, ¿de dónde te llegan a ti estos trabajos de investigación, Pilar? Bueno, pues porque ya te digo que íbamos por los pueblos recogiendo canciones, había mucho material, y tuvimos la suerte, que ese fue el premio más grande, de poder contactar con algunos de los últimos eslabones que todavía quedaban en los pueblos con mucha información, como Isidra Camacho, de Estremera, o Angelines y Vicente, de Robledondo, que nos cantaron el baile a tres, que habéis oído antes en la folía. Oye, cuéntanos, ¿es el único proyecto realmente en el que estás, o también tienes varios proyectos en mente? Pues mira, a mí me ha interesado siempre mucho la polifonía y la música vocal, y actualmente también estoy en un proyecto en Francia, que se llama Le Gomet de Fortune, que sobre todo lo que hacemos es estudiar polifonías tradicionales de todo el Mediterráneo. Y bueno, pues la verdad es que en las polifonías tradicionales que han llegado a nuestros días, está también todo el misterio de cómo poder interpretar la música antigua, a la que también me he dedicado un poco durante unos años. Y luego, pues a través de las colaboraciones con José Climent, pues he recuperado mi contacto con el folk aquí en España. Mira, hablando de contactos, ¿dónde os pueden localizar, Pilar? Pues mira, nos pueden localizar en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, Climent y Vallarín, nos llamamos también allí, y luego en el correo electrónico, que es muy muy fácil, climentivallarin.com Oye, chicos, nuestra segunda cita la hemos pasado estupendamente bien. Solo hacerme una promesa, nunca borréis vuestra sonrisa. Me encanta, José María. Muchas gracias. Gracias, ha sido muy fácil contigo. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. Ya no van a tu casa niña los mozos, ya no van a tu casa niña los mozos, por no ver a tu padre, por no ver a tu padre sonar los mocos. Ay, morena, sonar los mocos. Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera, mucho que te quiera, mucho más te quiero yo. Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera, mucho que te quiera la madre que te parió. Tu marido y el mío se han enfadado Tu marido y el mío se han enfadado Se han llamado por nudo, se han llamado por nudo Y han acertado, ay morena y han acertado Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera Mucho que te quiera, mucho más te quiero yo Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera Mucho que te quiera, la madre que te parió La mujer del herrero dicen que tiene La mujer del herrero dicen que tiene Por delante la fragua, por delante la fragua Detrás del fuelle, ay morena detrás del fuelle Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera Mucho que te quiera, mucho más te quiero yo Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera Mucho que te quiera, la madre que te parió Y aunque no te lo he visto me lo figuro Aunque no te lo he visto me lo figuro Del color de la cara, del color de la cara Tienes el culo, ahí morena tienes el culo Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera Mucho que te quiera, mucho más te quiero yo Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera Mucho que te quiera, la madre que te parió Despedida te echamos, moza no diera Despedida te echamos, moza no diera Que te aguante tu madre, que te aguante tu madre No hay quien te quiera, ahí morena No hay quien te quiera, mucho que te quiera Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera Mucho que te quiera, mucho más te quiero yo Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera Mucho que te quiera, la madre que te parió ¡Gracias! Y lo que acaban de escuchar, Ligero de Nestar, con una letra algo socarrona, que ni pintado, porque Nestar es un pueblo de Palencia, y con este Ligero. Mucho que te quiera. Con este Ligero nosotros también le dimos nombre a un disco que sacamos. Y de este Ligero te tengo que decir que también Toque de Pandereta, pues de la zona de la montaña, es una canción también recogida y es muy popular en la montaña palentina. Tiene ese nombre, pero puede tener nombres de otros sitios, porque yo creo que las canciones, cuando están en los lugares, la gente siempre dice, este es la Jota de mi pueblo, o el Ligero de mi pueblo, también a los Ligeros les llaman Titos, y yo creo que son distintos ritmos, y los toques son bastante similares. Esto es un poco rapidito, yo creo que porque la gente igual en la montaña se queda un poco fría, y tienen que darle aire. Oye, ¿cómo hemos cambiado? Como decía la canción, ¿no? Porque la sociedad antes tenía estas canciones y ahora parecen un poquito olvidadas. Bueno, este tipo de toques, o sea, el sentido que tiene hoy en día es un poco de reivindicación también de algo que podía haberse perdido, como es el caso de los toques y las tonadas, o las rabeladas, todos los toques y cantos asociados al rabel. Y digo que estuvieron a punto de perderse porque el instrumento de los años 80, con la desaparición de los últimos intérpretes, estuvo a punto de desaparecer. Pero no solo también de los intérpretes, sino también de aquellos contextos que lo mantenían vivo. Es igual que los bailes de pandereta, cuando cerraron los salones de baile, los toques de pandereta quedaron prácticamente olvidados. Y hoy en día es muy difícil recuperar esos contextos, y lo único que podemos hacer, los que nos dedicamos un poquito a esto, es subirlo a los escenarios, decorarlo un poco para que pueda ser agradable a la gente que nos escucha, e intentar mantener este tipo de instrumentos, que son antiguos, que tienen esas peculiaridades en su sonido, y también esas canciones, porque tienen, como dices, unas letras muy divertidas. Y de los que no nos podemos olvidar, Evelyn, son de los componentes del grupo. Por supuesto, claro que sí. Que además vemos a uno con una cara muy reconocida en este programa. Sí, sí, Luis Ángel Fernández. Efectivamente. Ella está con nosotros, haciendo maravillas, con todos los vientos que toca, flautas, chirimías, dulzainas, pues es una gozada. Luego también tenemos a Diana Calotto, que es nuestra hija, y que nos acompaña, canta con nosotros, hacemos coros, y la verdad es que queda muy bien, me gusta mucho. El resultado es magnífico. Y luego David García, que es guitarrista, que lo hemos agarrado un poco, lo hemos conocido por un amigo nuestro que es del mundo del jazz, también toca esos bossanovas y estas cosas. Son ritmos distintos, pero nos gusta ese aire que le da a los temas, que son tradicionales, es verdad, y también hay que pensar en ello, que nosotros hacemos música folk, es decir, hacemos una interpretación de los temas. Oye, chicos, ¿cómo se presenta este año 2024 para Patas de Peces? ¿Hay muchos conciertos? Bueno, hay algunas cositas cerradas, alguna sorpresa, que iremos anunciando en nuestras redes sociales, que es la forma de contactar con nosotros, a través de nuestra página web, en www.patasdepeces.es, y luego también en las redes sociales más conocidas, como es Facebook o Instagram, en el cual, metiendo Patas de Peces, pues ya salimos. Y ahí vamos anunciando las cositas, que algunas están programadas, pero que iremos desvelando poquito a poco. Bueno, es un nombre muy fácil, yo creo, para buscar, que todo el mundo ahora mismo está buscando Patas de Peces a ver el próximo concierto. Muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias, Evelyn. Un placer. Un placer, Oscar, gracias. J. Segoviana Un placer, Oscar, gracias. Un placer, Oscar, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Novia de un amigo mío Aquí te traigo la ronda Novia de un amigo mío Si no te casas con él Me pesa el haber venido Me pesa el haber venido Y aquí te traigo la ronda Cantores y rondadores Ir echando despedida Cantores y rondadores Ir echando despedida Y a ese rampito de flores Ir echando despedida Y a ese rampito de flores La que no ha echado a ninguna Allá va la despedida Allá va la despedida De la que no ha echado a ninguna Y es que ya ha pasado Uno de los festivales más importantes De Castilla y León Como es el Fonso Foll Muy buenas Ángel Muy buenas ¿Satisfecho de esta edición de Fonso Foll? Sí, muy contentos Ha sido una edición muy fructífera Tanto en música En grupos musicales En exposiciones y en baile O sea que bueno Creo que la gente que ha estado por allí Y que ha visitado este festival Tanto en lo musical Como en las exposiciones Y en los cursos de baile Pues han salido contentos Oye, háblame del público este año ¿Crees que ha sido igual? ¿Ha habido más gente? Bueno, yo creo que ya con edición tras edición Se está generando una base de público estable Y es verdad que luego Cada grupo musical trae Arrastra un poco a sus seguidores habituales Entonces bueno Eso es positivo Se va creando una base de público estable Que ya bueno Además están muy enseñados y muy educados Son gente muy respetuosa con la música Y cada grupo pues evidentemente Trae sus seguidores Así que bueno Se van sumando a la familia de Alfonso Ford Tenemos que darte la enhorabuena Por esta edición Sobre todo por todas estas actividades Y una que yo creo que ha marcado tendencia Que ha sido la exposición de indumentaria Sí, veníamos ya Lo que es el formato del festival Aparte de las actuaciones musicales Siempre estaba apoyado por una exposición Y un taller de baile O de percusión tradicional Íbamos alternando Y este año ha sido la primera vez Que se ha traído al festival Una exposición de indumentaria Indumentaria tradicional En este caso era De la provincia de Valladolid A cargo de Aguadores De la Virgen de Aguadores De la Virgen de Aguadores Y bueno Yo creo que ha sido un éxito Así que Bueno, no habría No había sitio Yo esto ya lo sé A ti hace cierta La gente estaba pidiendo Sábados, domingos Bueno, para poder entrar En cualquier hora Sí, sí, la verdad Que ha habido mucha demanda De visitas Y yo creo que la gente Que ha salido Ha visitado la exposición Tanto los colegios Que han habido bastantes Los coles de la cisterna Han visitado la exposición Han salido muy contentos Ángel Qué importante La ayuda política La del ayuntamiento Para crear Y sobre todo Para que sigan Este tipo de actividades Como es el FOSOFOL A ver, eso es básico Independientemente Del partido O que esté En el ayuntamiento Es importantísimo Que el apoyo El respaldo económico Pues es importante Para que el festival Siga creciendo Para que el festival Siga desarrollándose Y entonces, bueno Creo que es algo básico Que la cultura Que sea una especie De bien patrimonial Del municipio Y que Y bueno Y seguir apostando por ello Pero bueno Así que Me quedo con esa frase Ángel Independientemente Del partido que sea Sí Pero la cultura Tiene que seguir Y perdurar en el tiempo Somos nosotros Además responsables De ellos Pero lógicamente Con su ayuda Sí, sí Entonces Ya solo me queda decirte FOSOFOL 2025 Bueno Nosotros Cuando se acaba El FOSOFOL Por ejemplo Este año El 2024 Acabo Yo ya En la cabeza Ya está ahí maquinando Y funcionando Para el 2025 Evidentemente Bueno Todavía queda Pero vamos Si no hay ningún cambio Y si no hay nada Ninguna cosa En contra Disfrutaremos De un FOSOFOL 2025 Ángel Muchísimas gracias por todo Nada A vosotros Y a todos los espectadores Si hay FOSOFOL 2025 Allí estaremos Y es que con la música A todas partes Es una caja de sorpresas Nosotros tenemos Que seguir trabajando Para llegar a sus casas Como cada semana Tan solo Tendréis que esperar Siete días O lo que es lo mismo 167 horas O 10.020 minutos Para volvernos a reencontrar Aquí En Castilla y León Televisión ¡Gracias!